La neurobiología es la ciencia que estudia el sistema nervioso. Mi nombre es Anabel y soy neurobióloga. Acá estamos en el laboratorio de Neuroanatomía Comparada del Instituto Clemente Estable. Estamos tratando de determinar el nacimiento de las nuevas neuronas en la vida adulta. Hace pocas décadas que se sabe que hay células madre que pueden generar nuevas neuronas, inclusive en individuos de gran edad, como hasta de 72 años. Sobre las células madres hay muchas expectativas que tienen que ver con enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo. Empezamos a investigar sobre cosas que se saben muy poco. Mi familia está conformada por mi marido, Sarkis, y mis tres hijos, Federico, Santiago y Matías. Acá estamos los cinco y ahí estaban en la edad de la adolescencia los chiquilines. Esta foto tiene un 15 años. Me encanta vernos así, siempre unidos los cinco. Trabajo muchísimo, muchas horas. A veces trabajo los fines de semana. En mi casa, mi marido dice que mando yo. Cocinar me gusta. No tengo mucho tiempo, pero muchas veces me hicieron a mi mamá hacerme una pascualina. Cuando mi marido se casó conmigo no sabía cocinar. Yo le enseñé y después le enseñé a mis hijos a decir que rico que te quedó papá. Cuando mis hijos eran chicos yo todavía estaba estudiando y estaba trabajando. Con un pie amacaba el cochecito y con la otra estaba estudiando para poder dar los exámenes y terminar mi carrera. Me salieron buenos, así que pienso que fui buena madre. Puede ser que me extrañaron un poco cuando eran chicos y de repente me iba de viaje o me iba a un congreso, iba a una pasantía y ahí los dejaba un poco, no solo porque con el resto de la familia, con su padre y con las abuelas. Eso me permitió poder desarrollarme, tuve realmente mucho apoyo familiar. Mis hijos dicen que soy exigente. Siento que derribé obstáculos para poder tener una familia y una carrera. Si me decís que no, para mí va a ser un sí. Yo te digo sí, bueno, y te lo voy a demostrar. Soy especialista en derribar obstáculos.